A ver, tú, 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 tú tienes también la bolita de slime, entonces déjame, te bajo la vida, así Órale, hasta luego ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Estoy grabando! ¡No estoy grabando! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor, en el hermoso servidor de Hypixel Vamos a agarrar esto, ahí está Y lo que me di cuenta, o sea, yo iba a grabar unas partidas normalitas de Skyward, sí, lo casual, ¿no? Pero, pero, me di cuenta de que pusieron un nuevo modo de juego que se llama Slime más Rush O sea, eso no sé, o sea, no me he metido, no sé ni qué onda con eso Esperemos que sea una buena modalidad, así que nada chicos, vamos a probarla y vamos a ver qué onda Qué pecs, qué rollo Y suscríbete si te gustan mis videos Te quiero Como amigo Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Muy buena Ah no, espérate, espérate Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida Creo yo Que esta modalidad es de empuje No sé por qué, pero tengo el presentimiento Porque ahorita Si es de empuje A huevo que es de empuje No LOL Salto impulsado 3 No manches, esto va a estar demasiado Demasiado intenso Empuje 2 Espérate, no tengo espada Ah no, sí tengo espada No, pensé Bueno, primera partida Fail Y bueno chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida Ahora sí me voy a poner las pilas para decir Hacer las cosas rápidas Pero Como les había dicho en la partida anterior Estoy casi 100% seguro De que esta modalidad consiste en empujar a la gente Tirarla Y de esa manera ganar LOL Qué pedo Qué pedo Qué pedo Porque hay tanta gente que hace What the fuck men Cómo llegan a mi isla tan rápido No hay enderpearls O poco de No me digas que de un salto Llegas a otra isla A ver Ponte la poción Ponte la What the fuck men What the fuck men Ok, ok, ok Tenemos que ponernos las pilas Debido a que Parece ser Que la manera en la cual Tienes que saltar Es con la cosita verde O sea, te dan una cosita verde Y creo que con eso Puedes saltar todavía más Esto, o sea Porque le vi en la manita O sea, en la mano del jugador Que vimos que estaba saltando ahorita Vi Que estaba haciendo eso Así que A ver, espérate, espérate Creo que es con este Fíjense, fíjense, fíjense Fíjense Espérate, espérate Así Ok, ok Sí, 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 sí Ok, ok, ok Ya sabido eso Sabiendo eso Podemos hacer Lo correspondiente A ponernos la armadura Esto aquí Esto aquí No Se acaba Nomás se puede usar una vez No La acabo de cagar, amigos La acabo de cagar ¿Y qué puedo hacer con esto? Se salta mucho Se salta igual que siempre Yo quería esa cosa Bueno, tendríamos que hacernos empuje Ah, ese empuje uno Bueno Entonces Neta Vamos a hacer Vamos a tener que hacer puente con slimes O sea Me estás diciendo en serio Que vamos a tener que hacer un puente con slime Bueno Bueno Vamos a hacer algo acá Shidote Cubo, ¿qué es algo Shidote? Espérate Espérate Fíjate Eso es Shidote Ok Esta espada no tiene nada Empuje tres Ok La caña Tiene empuje tres Tendremos que usar la caña Pero pegar con la caña No puedo hacer fast bridge Porque no me deja Espérate Aquí Aquí la gente Me va a empujar A ver, espérate 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 Tú, 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 tú Órale Hasta luego ¡Lol! ¡Lol! Este vato sí sabe jugar Este vato es Dios Este ven es Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos doble salto Tenemos doble salto Y no me había dado cuenta Soy genial Soy, 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 soy Dios O sea Ahora mismo me siento genial Ahora mismo me siento genial Espérate, espérate Espérate Eso se puede romper Soy estúpido Espérate, espérate ¿Qué te pusiste? ¿Una poción de qué? A ver, ahí Ahí, ok Espérate Le puedo pegar en el aire Le puedo pegar en el aire Yo sé que sí Yo sé que Ay, ay, ay Bueno Bueno, al menos Ya sé que podemos hacer Doble salto Eso es buena Es un buen dato O sea, es la primera vez Literal que probé esta modalidad No entrené antes Porque quería ver Mi reacción Mi primera reacción Y ya veo que esta modalidad O sea, realmente Esta modalidad Sí es rusher O sea, literal A ver, Cubo ¿Te puedes tranquilizar? Por favor ¡Lol! ¡Lol! No, no, no me empujes No me empujes Caca, caca Caca, caca Cesa O sea, es que Lo peor de todo Es que si te tiran Puedes saltar otra vez ¿Sabes? O sea No estoy corriendo Ahora sí estoy corriendo ¡WTF, men! ¿Puedes llegar hasta ahí arriba? ¡Lol! GG Ripiado A ver, espérate, espérate Tengo que llegar hasta ahí arriba ¡Ay, cómo llegó! Espérate, ya sé cómo Ahí está Ok, ahí está Ahora sí Me pongo esto Esto aquí Filo 1 Esto es lo que tenía antes, ¿verdad? A ver, ese bato de allá Esa bola de slime Tiene empuje 10 Así que Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con esa cosa Porque tiene empuje 10 Lo vi en los ítems Y lo sé O sea Lo sé que tiene empuje 10 Así que hay que A ver, tú me estás fastidiando mucho con tu sonido No, ni de pedo Ni de pedo Voy a ir por donde estás tú Vente tú si quieres Vente tú si quieres Es que no tengo bloques Ah, no, sí tengo bloques Espérate Así, así, ok Es que no Es que si voy me voy a morir Pero ¿sabes qué? La vida es un ciclo ¡No! ¡No! Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Y bueno, chicos Ya empezó la partida Creo que ni siquiera hice corte Pero bueno Pero bueno A ver Quiero... Ah, mira esto ¿Esto qué es? Bueno, me lo puse de una vez Para que no se me olvide Después me voy a poner la espada en el 1 Porque siempre me pasa de que me hacen rush Siempre me pasa de que me hacen rush Y no estoy preparado ¡Alo, alo, 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 alo! Ole, oye compañero ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste, compa? ¡Uah! ¡Lol! Si te llegó a dar esa flecha era genial A ver Una... Una... Un cañazo Vale ¿Te vas a volar? ¿Te vas a volar? ¿Por qué no te vas a volar? Ahí, por favor A volar Joder, tu madre A ver ¿Te puedes ir a volar o no? Bueno, no se quiere ir a volar el compa Y bueno, chicos ¿Qué les puedo platicar sobre esta modalidad? Está bien Como algo diferente O sea Es que Hypixel que diga Lo que hace bien es hacer esto O sea Meter cosas diferentes Para que la gente no se aburra de lo mismo Lo mismo, lo mismo Y pues a mí me divierte, ¿sabes? Y pues aparte Pues tengo temas para videos Pues porque No es lo mismo poner Nueva modalidad Que poner Jugando Skyward Rush ¿Verdad? Pues no Ni de pedo Ahora vamos a ir para allá Vamos a ir a por ese vato ¿Sabes por qué? Ese vato tiene cosas OP Así Ok, compa ¿Cómo estás, crack? Fiera Máquina ¿Qué agarraste del medio? A ver, quiero ver ¿Qué agarraste del medio? Eh... Protección 4 Ala Salto impulsado ¿Qué es esto? O sea, 50 segundos Creo que puedo saltar aún más La tenemos Tenemos La bolita Maldita La bolita Con la maldición del empuje La tenemos en donde está la caña ¿Cuánto que se me va a olvidar ahorita? A ver, espérate Esto así Ok Ahí está La bolita maldita ¡Hasta luego! ¡Crack! ¡Fiera! Máquina Este se va a ir a India Se va a ir a la India O sea, vean Vean cuando se vaya Vean cuando se vaya Ah, no, se desapareció A ver, tú A ver, vamos a hacer como que no tenemos la bolita de nieve Me desesperan los sonidos de los slimes Es como que muy estresante ¡Hala, fregada! Amo esta cosa Amo esta cosa ¡Hazte el pa' allá! ¡Órale, tú también! ¡No! Ay, pensé que tenía enderpearl Ay, espérate, espérate Ok, ok, ok Tengo una manera de... Me desesperan los sonidos de los slimes Te los juro ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá tú también! ¡Órale! ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá, te digo! ¡Pa' allá! ¡Órale! ¡Pa' allá, te estoy diciendo! A ver, tú, 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 tú Tú tienes también la bolita de slime Entonces déjame te bajo la vida Así ¡Órale! ¡Hazte luego! ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá! ¿Dónde está el... Me está estresando? ¿Dónde está que me está estresando? ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá! ¡Tengo un corazón! Tengo un corazón ¡Toma! ¡Dime que te moriste! ¡Dime que te moriste! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Lol! ¡Ese vato es Dios! ¡Ese vato es Dios! ¿Ah, se murió? ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡Mugre slime mes! ¡Espera que suenen tantos! ¡Ah! Están acá arriba ¿No alcanzo a llegar? No ¿Entonces cómo subo? ¡Hala! ¡What the fuck! ¡Ese slime suicida! ¡Qué pedo! Vamos a subir con slime O sea, neta A ver ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Hala, ala, ala! ¡Lol, lol, lol, lol! Ah, pues sí Hago doble salto Y puedo poner más bloques Espérate, espérate Déjame, te mato, por favor Que me estás estresando la vida ¿Dónde más? ¿Dónde más? No hay manera de bajarle La intensidad de sonido A los animales O a los mobs Creo que sí ha de haber una manera Y creo que ya sé dónde No, más que espérense Déjenme Opciones Ajustes de... No, gráfico ¡Oh! Este slime siempre aparece arriba Música y sonido Creativas enemigas Ahí está ¡Lol! Ya, por fin ¡Por fin! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Tener que estar esperando A que los mugres de slime Se mueran Empuje de flecha 4 ¿Cuál era este? 4 y 1 No, manches ¡Qué diferencia! Quiero una bola de slime Pero que tenga empuje 20 No te creas No, ya es demasiado, ¿verdad? Ender pair Es que... A ver ¿Qué puedo usar? Esto y esto Es que se los aseguro Que me voy a rebrujar O sea Las ender pair Voy a usar esto En vez de las ender pairs Las ender pairs Las tengo aquí Esto que tiene empuje Empuje 5 Empuje 10 Ok Ok Ya creo que tengo todo visualizado Ese vato de seguro Tiene la de empuje O sea Ah Pues GG O se salvó Se salvó, ¿verdad? O sea Se tuvo que haber salvado Es que yo no soy tan bueno aquí O sea Porque yo sé que ¡Hola, hola, hola, hola! Yo sé que Lo voy a matar Pero con espada Vale Vamos a matarlo con espada, ¿va? Vamos a hacer Es que ni siquiera se necesitan Ni siquiera se necesita Lo que viene siendo Hijo de tu madre No me vio No me vio O soy yo No me vio, ¿verdad? Va a volar ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿What? ¿A dónde? A ver, se me hace raro Que no escuche el slime A ver, déjame Déjame, le subo el volumen A los objetos enemigos Porque ahora se me hace raro, ¿sabes? A ver, opciones Música y sonido Enemigas Ah, sí Ahí mero De un quincecito, ¿sabes? A ver, quiero 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 ver dónde quedó El que está ahorita aquí abajo ¿A dónde te fuiste, craga? ¿A dónde te fuiste, men? ¿A dónde te fuiste? A ver, hay un slime ahí arriba ¿Qué es slime? ¿Es feliz? No hay brújulas Oye, sí es cierto No hay... ¡Hala, hala! Me asusté Por un slime suicida otra vez Ah, ya lo vi Está allá Está allá, está allá Ok, ok Vamos a ir para allá, ¿va? Así Y luego, a ver Vamos a ir para allá Así, que no me vea Que no me vea Y... ¡Pum! ¡Pum! Ya, se murió Se murió No se puede salvar No se puede salvar No se puede salvar ¡Ese vato! Es Dios Ese men Es Dios ¿Me escuchan? Es Dios Espérate, espérate A ver, ¿sí? ¿Dónde está? No te escapes No quiero que seas... Ah, ya se murió Se murió Se marrón a cemento, señora Maté a seis ¡Lol! Me hice una partida Con seis kills En la nueva modalidad Gran GG Alto GG Todo gracias a la bolita De slime de empuje 10 ¡Lol! Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Muchas gracias por ver Si te gustó esta modalidad Y quieres que lo traiga Más seguido Pues deja tu pedazo de like Si eres nuevo Te invito a suscribirte Si te gustó este video Y pues nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!